bueno bueno mis hunters pues se me cortó el vídeo anterior así que vamos a hacer segunda parte este estoy colgando otra cajita la saque pero si la verdad no hay nada este por aquí está el super por aquí lo acabo de poner pero definitivamente no no está y vamos a dejar todo mi gente sólo vamos a llevar los tres rojos nada más vamos a colgar aquí lo que resta esperando a que no nos regañen sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo sth la cueva del mapache esté ahí hay un chingo donde atascarse en mente no podemos llevarlo todo así que vamos a dejar los amas también para que otro cazador se alivian espero que ahora que quiero que venga no viene ni uno porque vean aquí hay otro es que están saliendo 2 tres ojón por caja yo no sé si es que se equivocaron o qué onda y por el momento aquí los tenemos gente ya lo vamos a colgar este saben que yo no sé qué onda pero tres o súper tres ojón no vienen no vienen no vienen y un súper tres ojón bueno por lo menos pues abrimos dos cajitas esta sería ya la la segunda la gente y pues nos vamos bien con tenis con algunas piezas zonas nada más y vamos a sacar a un lado los amas para que alguien que venga pues se los lleve todos desafortunadamente creo que no va a salir el súper por ahí acabo de encontrar el que no es súper buenas piezas zonas mi gente de nada más y bueno hasta ahorita el momento pues nadie me ha dicho nada esto es muy cerca de la puerta hay alguien que está haciendo stock por ahí en estos momentos vean qué bonito me está quedando bien organizado no sé se me hace que tal vez me lleve una cajita la necesito y pues como ustedes pueden ver mi gente pues ha sido muy poco vamos a colgar los ambas que en un solo lado pero saben que no vienen los coleccionistas gente dónde están estos cabrones no no vienen tengo rato de esperándolos para agarrar esta cajita pues me tuve que decidir y lanzar no pero ninguno bien qué les pasa cabrones de que hay donde atascarse ahorita nos vamos a llevar las piezas que están más más importante mediante como como los porches negros que los queremos hacer diferentes los queremos abrí otra cajita también vean pura chuleta ambiente pura chulada de la cajita con este la neta la neta y se van a quedar un chingo aquí de samac ahorita lo vamos a colgar para que los vean mi gente porque no lo voy a llevar todos todos los amas por ahí están haciendo stock las chicas pero no quiero hacer mucho escándalo vean cuántos amas hay hay donde atascarse ahorita gente wow y como les venía diciendo mi gente salieron dos súper salieron 23 son nada más pero el súper ni sus luces ahorita vamos a colgar en una sola los amas para que alguien venga y se los lleve por qué la neta no no me puedo llevar todo vamos a ver acá pues ya me vinieron a checar por ahí yo pienso que si ya me van a decir algo mi gente pero no importa vamos a llevar algo algo de lo que está por acá guau cuántos amas salieron mi gente cuántos amas hay y obviamente los supras y me los voy a llevar guau qué montón de de samac vienen vienen nueve vienen nueve samas vean ahorita ahorita creo que vamos a hacer un solo stock ahorita vamos a hacer dos dos ganchos para que quede bonito aquí todo esto se queda todo esto se queda obviamente ya vamos a colgar de lo chingón aquí y pues definitivamente pues no apareció el súper mala onda pero bueno ojalá viniera algún coleccionista por ahí mi gente buscando porque aquí hay donde que hay donde ahorita este vamos a poner todos los amas que en una sola vamos a apartar estos por acá los panquecitos me siento como que si trabajo aquí vean vean cuántos sets de samac se van a quedar yo ya tengo los míos definitivamente no aguantamos con más no podemos con más mi gente pues al haber abundancia ahorita de estos samac nadie los quiere comprar en la reventa ya se los digo es mejor que vengan y los busquen de noche yo no sé si les di la bienvenida o no mi gente pero por si las dudas pues bienvenido a este video de samac otra vez de cajita Q ahorita vamos a ver que es lo que nos llevamos no sé si llevarme una cajita no sé la neta no sé la verdad este ya nos vamos mi gente porque las otras cajas están están muy altas están muy atascadas están muy atascadas mi gente y no no se pueden no se pueden colgar este digo no se pueden sacar no se pueden sacar definitivamente están muy apretadas y pues no quiero hacer desorden ahí no quiero hacer desmadre y pues yo creo que las cajitas se van quedando se van a quedar mi gente no sé están muy dañadas y yo creo que pues ya las habían checado anteriormente si no porque si faltaba faltaba el super faltaba el super bueno vamos a agarrar lo que nos vamos a llevar nosotros bienvenidos a una segunda parte mi gente vamos a ir poniendo allá por ejemplo los supra nos vamos a llevar dos set dos set de Zamax ok y se queda este vamos a llevar dos sets de Zamax vamos a los demás Zamax ahí nos vamos a llevar el Miura otra vez vamos a llevar el Porsche los dos Treasure Hunt me voy a llevar uno de estos nada más que ya tenemos dos siempre se avancen siempre se van quedando siempre se van quedando me voy a llevar otros supras otros supras ahí si me vinieron a checar mi gente pero yo creo que como como es costumbre pues que la gente haga desorden ¿no? yo estoy tratando de dejar vean que chulo lo mejor ordenado que puedo son dos cajas las que hay aquí y vean los Zamax en una sola ¿quién quiere Zamax? wow vamos a seguir sacando aquí yo creo que me voy a llevar dos dos Liberty Walk ok dos Liberty Walk yo creo que dos de cada uno nos vamos a llevar creo que no sale muy bien los dos sets voy a llevar otro no yo creo que este supras se queda este supras se queda ¿saben cuál fue el otro que no encontré? creo que fue el este otro supras también se queda vamos a ver si yo creo que no voy a llevar caja no creo que lleve caja vean que excelente cacería de la cajita Q este se queda ¿saben cuál lo encontré? fue el otro Honda otro Honda yo creo que no está aquí el otro Honda no salió no definitivamente no salió yo no creo que lo haya colocado ahí ya lo hubiera visto pero no vean qué bonito quedó ok entonces esta es la cacería dos dos Porsche dos eh Supra hey de estos no salió el otro solo uno salió solo uno salió del Chevelle Express del Chevelle Express solo uno salió wow vean tenemos este otro creo que no yo creo que tenemos dos de estos este se va a quedar este lo vamos a dejar este lo vamos a dejar colgadito vean salieron dos salieron dos en todas las cajas interesante ¿no? y vean solamente un Honda solamente un Honda esta sería la segunda parte mi gente la segunda caja que abrimos obviamente pues no venía no venía el super pero no sé si llevarme otro Miura eh otro Miura creo que si nos vamos a llevar dos Miuras para quitarnos la saciedad para saciarnos eh vean está bien ¿no? les iba a enseñar que si encontré el pero no sé que lo hice no sé que lo hice por aquí lo puse no sé que lo hice aquí está vean el Camaro ok que el Camaro viene siendo el Super Treasure Hunt pero este no es obviamente o sea y salió este en la segunda caja este bueno mi gente pues yo creo que hasta aquí no más le llegamos con este videíto ¿cuántos minutitos llevamos? 10 minutos vean nada más que chulo quedó vean eh yo no me he organizado de aquí para atrás todos son Zamax vean vean no sé aquí alguien se va a venir a atascar gente quisiera grabar si alguien va a venir a atascarse aquí la neta eh si hubo bastante ¿saben qué está sucediendo? en los Target no está viendo nada no está viendo nada está seco en los Target totalmente totalmente seco no hay nada y y pues en el Walmart comienzan a poner bastantes piezas bastantes piezas muchísimas piezas por lo menos ahorita aquí hay varias cajas como les mencioné hay varias cajas vean eh no sé yo creo que si tal vez me lleve una cajita ¿ustedes qué opinan? para irlos ordenando eh si yo pienso que si nos vamos a llevar uno tal vez no nos regañan gente ya ven que que siempre siempre nos regañan a uno pero igual hoy que quiero los coleccionistas no vinieron gente así que espero que no venga un acaparador por ahí y nos deje y los deje sin nada eh conste que se los advertí y bueno mi gente pues les voy a enseñar mi cacería eh no sé si en serio la vamos a poner por aquí abajo en lo que vamos en algún lugar por ahí a a organizar este desmadre vean llevamos cuatro treasure hunt dos skyline R 35 GT los miura eh llevamos el chevel express uno más dos porches negros un honda custom civic que están escasísimos vieron que solo uno salió por dos cajas no salió el super mi gente salieron dos sets de zamax y el resto de zamax se quedan ahí bueno mi gente yo creo que ya es tiempo de dejar la tienda este ya nos seguimos neceando no queremos que nos regañen mi gente ahorita les muestro ahí las otras cajas que quedaron no quiero abrir más creo que ya es suficiente eh y solo quiero mostrarles aquí como está el asunto porque ahí están unos unas esto en two machines pero la verdad es que no quiero yo molestarlos y la neta pues ahorita pues yo creo que no nos va a alcanzar la toalla para abrir esa otra miren esa otra dentro machines eso es lo que les digo gente de que de que está bien difícil de que una persona venga y sin que le digan nada a mí me llegaron a ver me llegaron a checar se me quedó viendo la muchacha vio que estaba haciendo stock yo no le dije nada a ella miren aquí está otra cajita ahí está pero ya no quiero hacer desorden este ella llegó se me quedó viendo y se me quedó viendo a las cajas y todo solo solo me dio nada más y se dio la vuelta y se fue pensé que me iba a decir algo pero no me dijo nada menos mal no me gusta que que pues se enfaden pues porque ya te ven mal no después ya cuando te miran en la tienda ya te reconocen tienen memoria fotográfica porque te reconocen entonces a eso es lo que lo que voy miren bueno miren me sigo aburriendo con esta cacería y saben que estuvo emocionante estuvo buena y es de estar en el momento ahí pero si mi gente pues ahí disculpen que se me cortó el otro video se me acabó la se me acabó la se me acabó la se me acabó la memoria mi gente yo quería ver cuando llegara un coleccionista y echarle el ojo a que no sé algún coleccionista o caparador lo que sea pues de verle la cara de contento que está que está agarrando todos los Zamas o soy solo yo el que me emociono con los Zamas gente no sé y tal vez darle tal vez algún Tresro Home de lo que llevamos ahí este ahorita vemos ahí ahorita tal vez hago pausa un segundo y me hago el estúpido por ahí no sé no sé ahorita vemos gente este entonces no despedimos todavía el video mi gente vamos a ver que es lo que hacemos por aquí denme un minuto pausa y regreso pues se me vio olvidado decirles que había destapado yo esta cajita también esta que está aquí ahí se queda mi gente ellos la quitan de acá después estar más o menos aquí que allá este pero no hay chase no hay ningún chase acá pero ese si me gustó ese azul que está ahí vean que bonito está y no hay ninguna Chevy necesito donantes no hay ninguna Chevy eh bueno mi gente pues yo creo que de ahí en fuera pues no hay nada este los coleccionistas no han venido no quieren venir la neta no sé qué hora son está temprano no es tan noche yo creo que son como las nueve de la noche bueno mi gente pues yo creo que hasta aquí nomás llegamos con este videíto eh ya no creo que 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 se haga algo más la neta no creo que hagamos algo más con eso fue suficiente ya abrimos tres cajitas ahí va la cacería va toda la cacería va muy bien vamos a hacer otro paneo ahí para que vean que ya no me dan muchas ganas mi gente porque si andan andan ya por ahí los eh los que están haciendo stock ahorita y si no quiero que me vayan a decir algo por ahí las muchachas verdad pero para que no se amarguen pues bueno mi gente pues hasta aquí nomás llega este videíto salimos bien rayados de aquí del del Walmart cacería de noche si se puede mi gente abrir cajitas así pero ya vieron como se tiene que hacer mi gente no dejen el desmadre yo siempre hago eh hago lo mejor que puedo hago pongo las todas las piezas en su lugar todo que quede bonito que no quede feo las cajitas ahí les quedan a ellos de todas maneras y pues ni modo o sea a veces te dicen algo a veces no obviamente pues hoy no hoy hubo suerte mi gente pues ahí estuvieron ellos y pues definitivamente no no pasó nada eh pero eso también no quiere decir de que no te vayan a reclamar o te vayan a decir algo tienen que tener mucho cuidado y ser sigilosos no estar haciendo desorden tranquilo ahí así como vieron que estuve yo haciendo ahí tranquilo y como les digo llegó una de ellas y se me quedó viendo y pues me vio y vio las cajas y todo y solo se retiró nada más no me dijo nada no sé si porque estaba haciendo bien ahí el stock y todo eso pero generalmente siempre te regañan aquellos que dicen que no mi gente pues es mentira bueno mi gente pues nos vemos hasta la próxima y no se les olvide dejar su poderoso like no se les olvide de 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 suscribirse a mi canal si te gusta este contenido mis queridos amigos muchachos muchachas cazadores cazadoras coleccionistas nos vemos hasta la próxima see you later guys bye bye